Estos cambios no se están viendo reflejados en los recibos. Sí tenemos la bonificación de la cédula, del título, de las dos certificaciones de firma, pero bueno, también así como se anunciaron estos beneficios para todos los argentinos, también han sufrido un aumento en las valuaciones de los vehículos. Sin lugar a dudas, impacta en el número final que después debe abonar tu cliente, por ejemplo. Exactamente, así tal cual. No estoy de acuerdo con la quita de lo que no se cobre más en el registro, lo que es infracciones y deudas, porque creo, es mi punto de vista, que nos va a tocar trabajar más a nosotros para poder brindarle una seguridad a nuestros clientes. Gracias por ver el video.